Porque le dieron dinero a los legisladores, los sobornaron, pues en esa ley tramposa, fruto de la corrupción, no se consideraba a las hidroeléctricas como generadoras de energía limpia, no las despachaban porque se consideraba, sin que lo dijeran, porque las excluyeron, como si se tratara de plantas que generaban energía con combustible o con carbón. Y la única energía limpia era la eólica y la solar. ¿Y por qué se procedió así? Porque la Comisión Federal de Electricidad tiene 60 hidroeléctricas que se construyeron en el transcurso del tiempo, con inversión pública y estaban las 60 hidroeléctricas en las paradas, ¿saben cuánto producían? Tres por ciento de la energía eléctrica, porque no les autorizaban el despacho a la red, les daban preferencia a las empresas extranjeras. Por eso inundaron dos veces a Tabasco, dos veces, porque como no turbinaban, estaban los vasos llenos, no les permitían turbinar. Entonces, venían las temporadas de lluvia y con huracanes ya no les quedaba más que soltar el agua de manera exagerada, en grandes volúmenes, y a inundar los pueblos. Y por qué mantenían siempre llenos los vasos, porque no turbinaban, no les permitían subir la energía a la red.